¡Suscríbete al canal! 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 Solo decide ahora quién se ríe mucho suerte Queda más que claro quién es el que pierde Me mentiste sin vergüenza tu griego ya no cuente Queda más que desconfianza No lo lamento, no No tienes cara, no No me sorprende, no Tus falsedades de hoy Solo decide ahora quién se ríe mucho suerte Queda más que claro quién es el que pierde Me mentiste sin vergüenza tu griego ya no cuente Genera de desconfianza Me mentiste y ahora no soy ¿Cómo te atreves a parecerte nuevamente? Si de tu boca lo harás de tu más sincero odio No necesito 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 ¡Suscríbete! 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 No sé si yo, tos en todo oscuro Y ante la falta de conciencia, con lágrimas el dolor Ante tanta confusión, el perdón jamás alcanzó No encontré más en mi corazón, y una vez más volví a caer Solo para desaparecer El tiempo sabrá cerrarme Aunque la culpa me falle Ahora solo queda manejarme Y no lastimar a nadie El peso de los errores Solo una realidad Y ahora me arroja con ella En mi cabeza Nadie rojo de piel en mis penas Disjusta, impotencia, solo necesito más paciencia La orgullo de estos santos no soy yo Quiero volver el tiempo atrás Y así cambiando este puto asunto Solo iré arrepentido Siento que merezco un castigo Siempre andé un tiempo atrás Y así cambiando este asunto Solo iré arrepentido Siento que merezco un castigo Y así cambiando este puto asunto 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 Vida siempre en mi corazón Inbordable de la piel Lleno de poder Para poder hacer De toda una realidad Para lograr Lo inimaginable Y ahora estás despierto Con los ojos abiertos De hoy pasado Soy mi mejor versión No hay poder para elegir A gusto y sin amor Atraer lo mejor Eliminar no lo peor Poder crear un universo Lleno de satisfacción Pero atraer lo mejor Eliminar no lo peor Poder crear un universo Lleno de satisfacción Puedo sentir lo que es de mi ser La energía que ahora está en mí Libertad para volar Junto a vos una vez más Atraer lo mejor Soy mi mejor opción ¡Gracias! Haciendo nuestro ¡H看到 cents! ¡Gracias por ver! 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 Con la vida voy a dar en mi cabeza Tengo que dejar muchas cosas atrás Con la vida voy a dar en mi cabeza Tengo que dejar muchas cosas atrás Por la cual yo sigo aquí Que nunca supe desistir Mi mente abierta y los ojos bien atentos No necesito nada más Más que la fuerza de mi convicción Estoy seguro de que esa es mi misión No puedo ver con claridad Estoy seguro que todo va a cambiar Con la vida voy a dar en mi cabeza Yo siempre creí en mí Corriendo una vez más Y no parar nunca más Y aunque no sea fácil Yo siempre creí en mí Así es como me siento No necesito perder todo mi tiempo Así es como me siento Por dentro no necesito perder todo mi tiempo No necesito perder todo mi tiempo Corriendo una vez más Y no parar nunca más Y aunque no sea fácil Yo siempre creí en mí Corriendo una vez más Y no parar nunca más Y aunque no sea fácil Yo siempre creí en mí Corriendo una vez más La venganza es un trato que se sirve frío Un disparo lleno de amor Y el novio lo consumió Por su corazón partido Tras sus últimos pasos con vida Su lado siempre vuelve a solitario Manos espertas hablan del matrillo Sabre vivir Ojos con rencor La vida en el cielo sin pudor Serpiente negra vas a soñar Y ganarás la votación Siempre serás la misma persona Ocultando tu secreto a tu amor Supiste escapar Supiste matar Todos los demonios Quisiste sentir Todos el placer Que nunca descartarás En esta historia no cabe en dos ¿Vas a morir sin compasión? Tras sus últimos pasos con vida Tras sus últimos pasos con vida Supiste serás la misma persona Siempre serás la misma persona Ocultando un secreto Ocultando tu secreto a tu amor Supiste escapar Supiste escapar Supiste matar Supiste matar Todos los demonios Qué no hay personas Quisiste sentir Sigurante, sigurante, sigurante Que no hay que vivir sin compasión Pero sin compasión Nuestro Que no hay que vivir sin compasión ¡Suscríbete al canal! 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 Facilar para hoy superar Momentos de infelicidad Fortaleciéndote No te sorprende nadie más Un escudo de piedra En tu corazón Y en tu solución En tu capacidad Para hoy superar Momentos de infelicidad En tu capacidad En tu capacidad En tu capacidad Y en tu capacidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Desluí tus sentimientos No olvidé, no quise ver Lo que pudiste hacer Sentís la tensión El tiempo perdido Pero nunca quise dañarte Y ahora estás corriendo a la oscuridad Todas las cosas que dijiste No van a borrarse nunca más Y para que sepas que yo siempre fui en mis manos Y ahora estás corriendo a la oscuridad Nunca más Y ahora estás corriendo a la oscuridad 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 Y ahora estás corriendo a la oscuridad